Bueno, buenos días. Qué privilegio histórico, de verdad. Qué privilegio histórico que nosotros podemos estar aquí conmemorando, celebrando dos años de otro hecho revolucionario, porque si algo ha hecho el comandante Chávez, con su idea, con su verbo, ha sido revolucionar. O qué otra cosa hizo el 4 de febrero de 1992, cuando dijo el por ahora, y más aún cuando dijo por ahora no pudimos, pero vendrán tiempos mejores en los cuales habrá que alcanzar la justicia social. Un hecho revolucionario. Con apenas unos segundos en televisión, cambió la historia de la patria y con él, por supuesto, toda una serie de valientes compatriotas que se arriesgaron a enfrentarse al poder hegemónico más grande que ha existido en la historia de la humanidad, como es el imperio y como ha sido la oligarquía financiera internacional. Igualmente, en el caso del Twitter, cuando el comandante arranca, hace dos años, con ese EPA, cómo están, una vez más está haciendo revolución. Porque aquí daba las cifras, Andrés, bueno, de la cantidad de gente en Venezuela que usa el Facebook, el Twitter, las redes, el correo, etcétera. Ahora, hay que preguntarse para qué. ¿Para qué las utilizamos? No solo que las utilizamos. Y en ese sentido, quien marca la diferencia una vez más es el comandante Hugo Chávez. Si algo nos ha enseñado el presidente es a ser subversivos, es a utilizar incluso los canales y las vías tradicionales de comunicación, pero para subvertirlas, para transformarlas radicalmente, para utilizarlas para otros fines. Esos fines que además el comandante ha rescatado, una frase tan sencilla del libertador Simón Bolívar, tan sencilla en su expresión, pero tan inmensa en su profundidad como es la de que juntos construyamos el sistema de gobierno y de sociedad que nos brinde la mayor suma de felicidad posible, de estabilidad y de seguridad. Eso, eso es revolucionario. El mismo Simón Rodríguez, en algún momento, llamó a que se terminara el pernicioso uso de la prensa, pero al mismo tiempo Simón Bolívar desarrolló el correo del Orinoco. Es decir, el libertador se montó sobre la ola de la prensa, de la comunicación, y con un medio alternativo, trató de lograr la liberación y la independencia de la patria. Igualmente, el comandante Hugo Chávez, así como es el mejor comunicador, así como revolucionó la radio primero con el aló presidente en Radio Nacional, la televisión después con el aló presidente en televisión, revoluciona también las redes sociales con Twitter, y hay que reconocer la capacidad de comunicación y de subversión con la comunicación que tiene el comandante Chávez y que tendrá el comandante Chávez por muchos años. Y tal como lo decía antes de pasar a ver algunas cifras, para entender qué es lo que ha ocurrido también con las políticas públicas, con las nacionalizaciones indispensables, que también el comandante ha tenido a bien hacer para brindarle felicidad al pueblo. Otra cosa que tenemos que considerar, aquí todos los que estamos aquí tenemos que organizarnos. ¿Qué hace el comandante constantemente? Llamarnos a la organización, a la articulación, los consejos comunales, las comunas. Ayer, por ejemplo, estábamos con el viceministro Manuel Fernández, presidente de Cantebé, que está por allá. Estábamos... Está Francis Guedes aquí también. Estábamos inaugurando un nodo de segunda generación de telefonía en Arrecife, ya más allá de Catialamar, en una zona popular. Un nodo a través del cual se van a poder comunicar telefónicamente y además con servicio de banda ancha de Internet, mil familias. Más de seis mil personas. Y estas mismas cifras que vamos a compartir ahorita, las compartimos en un salón, en una red salón de la escuela Arrecife, en la escuela estadal, con unas niñitas, porque además la Organización Internacional de Telecomunicaciones ha tomado el tema de la mujer, las niñas y las telecomunicaciones este año. Y esas niñas, con sus canaimitas, a su vez, estaban conectados, gracias a ese nodo, con una escuela en Maiketía, la escuela Juan Germán Rocio en Maiketía, vía videoconferencia, interactuando entre las dos escuelas. Y... si algo a esos muchachitos de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, esas muchachitas, en este caso, tenían claridad absoluta, es que esa canaimita y esa videoconferencia, y que la escuela estuviera mejor, era única y exclusivamente responsabilidad y gracias al comandante y al presidente, Hugo Chávez. Y ni hablarles, ni hablarles de hace una semana que estuvimos, yo no conocía de verdad el sitio, al sur del Estado Bolívar, en el límite prácticamente con Brasil, Guaramacén, inaugurando una radiobase de Movilnet, GSM, y por primera vez, nuestras etnias indígenas al sur del Estado Bolívar, van a tener acceso a la telefonía, y van a tener acceso al Internet. ¿Gracias a quién? A la revolución. ¿Gracias a quién? A Hugo Chávez. Miren, algún día sería bueno que, un buen conversatorio, de la gente de Cante B, de Manuel, para entender cómo recibimos a la Cante B en 2007, cuando se toma la decisión, que es un mandato constitucional además, de que los medios de producción y de servicios estratégicos, estén en manos del pueblo, vía indirecta, vía propiedad social indirecta, o directa, en el caso de la organización. ¿Cómo la recibimos? Fíjense ustedes, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos servicio de Internet de Cante B. Lo recibimos en el 2007, lo recibimos con 680 mil personas que tenían el servicio de Internet Banda Ancha. ¿Cuántos tenemos en este momento? 1.769.000 y más. Una variación impresionante, que es gracias precisamente a que la Cante B hoy no está haciendo la inversión, como estaba planificada en sus planes de inversión, cuando era privada, o una vez más exclusivamente en la zona norte costera y una vez más exclusivamente dentro de esas ciudades, en los sectores más favorecidos, con más capacidad de pago, porque donde invierte el capital, donde hay renta, donde hay renta invierte el capital. Pero aquí estamos viendo como la Cante B le está dando servicio de Internet a millones de venezolanos. E incluso, miren, se quejan por el tema de la velocidad. Ustedes no saben el dolor de cabeza que es para nosotros, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para la gente de Cante B, el tema de la velocidad de Internet. Estamos haciendo todos los esfuerzos. Ayer hubo una reunión con unos compañeros en la alianza que tenemos con China. Estamos haciendo los esfuerzos más grandes por descongestionar las redes. Pero es que el aumento de usuarios de Internet, de usuarios de telefonía, no ha sido proporcional a la capacidad y al ritmo que tenía la Cante B históricamente. Tenemos que dar respuesta y ese es el gran reto. Tenemos que aumentar la velocidad del Internet para que cada vez más y más venezolanos y venezolanas puedan incluirse, puedan integrarse. Pero también tenemos que considerar que esto no es de un día para otro y consideren siempre que estamos haciendo todo lo posible y el primero que nos presiona es el comandante Hugo Chávez para que así sea. Fíjense los dividendos de Cante B. Los dividendos de Cante B, ayer el comandante estaba anunciando que estaba pagando pasivos laborales, prestaciones sociales de los trabajadores de la educación y la salud con dividendos de Cante B. En el año 2006, 581 millones de esos dividendos se iban al exterior, 145 se quedaban en el país. En el año 2007, a partir del 2007, 689 millones, todos en Venezuela. 900 en el 2008, todos en Venezuela. 1.065, todos en Venezuela. 1.500 millones, todos en Venezuela. Y este año, 1.700 millones de bolívares, todos para la inversión social en Venezuela. Y podríamos seguir viendo cifras. Está el tema de la fibra óptica. Ustedes saben que la banda ancha, la velocidad depende también de la instalación de la fibra óptica. Nosotros recibimos, fíjense este mapa, que es interesante. Fíjense, las líneas azules, aquí compañero, las líneas azules en este mapa indican la red de fibra óptica que está por aquí, en la zona norte costera, de la Cante B, que se recibió cuando era privada. Las líneas rojas, fíjense cómo nos fuimos al sur, por aquí nos fuimos hasta Brasil, por aquí vamos por El Apure, por Alorza, por Táchira, nos fuimos hacia el sur. Ahora, para la Cante de Privada no tenía sentido eso. ¿Para qué vamos a hacer una inversión de llevar la fibra óptica al sur si la gente ahí, primero es poca población y segundo no tienen para pagar lo que nosotros queremos que paguen? A la revolución no le importa eso. A la revolución le importa que todos tengamos acceso y servicio de comunicación y de información. Y aquí están, miren, para no seguir, ahí está nuestro satélite Simón Bolívar. ¿Quién iba a pensar? Ahí está la gente de Infocentros, 864 Infocentros tenemos en este momento. Buena parte de ellos conectados a través del satélite Simón Bolívar. Canaimitas, un millón, más de un millón 597 mil canaimitas entregadas. Ayer en el Estado Vargas, la cifra de entregas en el Estado Vargas era del 99.3%, es decir, el 99.3% de los niños en Vargas que deberían tener canaimitas tienen su canaimita ya. Y el compromiso del comandante Chávez es que este año escolar, toda la primaria, es decir, ustedes saben que en el primer grado tienen la red Salón, que es para familiarizarse con el uso de las canaimitas, que tiene además contenidos venezolanos hechos por el Ministerio del Poder Popular para la Educación y que son programados por nuestros científicos y técnicos venezolanos en instituciones como el CNTI donde están los compañeros fajados todo el día en esa labor. Y el reto, el reto es entonces que para este año todos los niñitos y niñitas de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado tengan su canaimita. Y a partir del año que viene entonces es en primaria, solo habría que entregarle a los segundos grados. A partir del año que viene, todos los años que vengan, cubriendo el segundo grado todos van a tener porque ellos se lo van llevando de grado en grado. Pero es que también el comandante aprobó que a partir del año que viene comencemos a entregar una herramienta tecnológica, no estamos seguros si es exactamente la canaimita o es otra que vamos a desarrollar o que está en planes, una herramienta tecnológica para los estudiantes de los liceos públicos del bachillerato. Y ahí tenemos, miren, la fábrica, la fábrica de computadoras, nuestra fábrica de computadoras, BIT, que está en Paraguaná, que el año pasado hizo 170.000 computadoras. La otra fábrica que hay en Venezuela que es Siragon, que es privada, que es una gente que también, bueno, ha colaborado y de verdad que podemos hacer planes conjuntos con ellos, llegó a 140.000. BIT produjo 170.000. Y ahorita, en este primer trimestre, ya lleva 68.000 este año, BIT. Y Betelka y Orinoquia, bueno, Betelka en sus primeros años hacía como 10.000 celulares. El año pasado hizo más de un millón y este año va para los dos millones y Orinoquia va para el millón de este año de celulares también. por el reto ahí, el reto ahí con las computadoras, los celulares, aparte de ir sustituyendo las piezas y las partes físicas, pues, electrónica, de polímeros de los celulares, el reto es también el software. Y ahí nosotros les hemos dicho y el otro día yo sustuve un interesante debate con varios miembros de la comunidad de software libre a través de Twitter. y les dije, bueno, ya por Twitter hemos discutido pero vamos a vernos humanamente, vamos a reunirnos, vamos a discutir, vamos a debatir, vamos a ser irreverentes en la discusión y vamos a tomar decisiones para ser leales a las decisiones que vamos a tomar y crear una industria nacional de software libre. Miren, como no queremos extendernos porque de verdad que hay mucho compatriota que van a hacer uso de la palabra y a dar aportes en esta reunión la organización, compañeros. Como les decíamos ayer o allá en Bolívar o allá en Vargas o hoy en una zona lejana casi en la Culata en Piñango en el Estado de Mérida se está instalando una radio base también de Movilnet GSM. Pero eso ha sido posible fundamentalmente por la organización de las mesas técnicas de telecomunicaciones, por la organización de las salas de batalla social, por la organización de los consejos comunales, quienes se han fajado a diagnosticar, a censar y hacerle entender a las instituciones revolucionarias cuáles son sus necesidades. Y tal como nos ha dicho el comandante y esa premisa del socialismo, a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades. Y eso es lo que estamos haciendo. por eso es sólo posible si hay organización. El mismo Andrés en algún momento en otra de sus gestiones como ministro de comunicación y con el comandante pusieron de moda el término empoderamiento que viene del inglés empowerment o apoderamiento pudiésemos decir en castellano también. Y es lo que ha dicho el comandante para salir de nuestros problemas, para salir de la pobreza, para salir de la miseria, la única manera es darle el poder al pueblo. Pero ¿cómo se le da el poder al pueblo? El poder al pueblo no es que el comandante abre la ventana del balcón del pueblo y lo lanza por ahí o que un avión... No, eso es difuso. La única manera de que el pueblo tenga poder es que el pueblo se organice. Que el pueblo se organice y que el pueblo tenga conciencia, que el pueblo planifique, que el pueblo tenga metas, objetivos y metas a cumplir. Y entonces la revolución, el gobierno revolucionario que es pueblo también estará allí presente. Yo les digo algo, a veces, y bueno, hay esta misma tarima, diría Pablo Freire, que nos aleja de alguna manera, pero esto es ficción, esto es una ficción. Y a veces se juzga, se condena a quienes estamos en cargos públicos, a quienes están en las instituciones de software, por ejemplo, de la revolución, porque no están a la altura, al ministro tal, al ministro otro, y se intenta hacer como una separación de revolucionarios entre los burócratas y los que están en las bases. Aquí todos somos revolucionarios. Y la pelea grande, la pelea inmensa que damos día tras día, porque recordemos, recordemos que el comandante Chávez tomó la decisión de hacer una revolución por la vía pacífica, legal, constitucional, y heredamos el Estado que heredamos. Y el reto es transformarlo desde adentro. El reto es, es una contradicción dialéctica como todo en el socialismo, liquidarlo, como decía Lenin, pero a la vez optimizarlo. Es un reto y es una fórmula que estamos construyendo, que la estamos construyendo y que vamos avanzando en ese sentido. Pero allí tenemos todos que colaborar. El comandante nos ha llamado a la unidad. La unidad es el principio. La unidad es la garantía del triunfo, no solo este 7 de octubre, sino en todas las oportunidades que tengamos que enfrentar a la canalla, a la oligarquía y al imperio. Nosotros tenemos también en este ámbito de las telecomunicaciones, la informática, del Twitter, para ser más específico, de las redes sociales, que organizarnos, que articularnos. Por eso que es bueno que este foro candanga, que estén los tuiteros socialistas, que estén los batalladores. Y estamos seguros, estamos seguros que así como el 7 de octubre, cuando se cuenten los votos, las papeletas, que además este es el único sistema electoral que no solo es el más seguro del mundo por la plataforma tecnológica, sino que además se cuentan la mayoría de las papeletas. Cuando bastaría con una muestra del 2%, del 5%, bueno, aquí contamos la mayoría de las papeletas. Así como ahí va a ganar abrumadoramente el comandante Chávez en la pelea comunicacional, en la pelea de las redes sociales, también va a ganar la revolución y el comandante Chávez. Aquí está, aquí está, nos informa que aquí están los tuiteros Jofre Chacón, que fue el tuitero 2 millones, y Joel Rondón, que fue el tuitero 2,5 millones. Un abrazo, compatriotas, están aquí en primera fila. Bueno, no quisiéramos, no queremos extendernos más, solo rescatar ese elemento subversivo del comandante Chávez. Ustedes saben que fue subversivo también, y nos lo puede decir cualquier ministro, dígame Tarek, le tocó la comisión de los refugios dignos, para muchos funcionarios de nuestras instituciones, que bueno, que los heredamos, pues están allí con nosotros, que el comandante mandara a que se instalaran como huéspedes en nuestros ministerios los refugiados. Eso fue un acto de subversión, como fue el 4 de febrero, el 27 de noviembre, el 6 de diciembre, el 13 de abril. Eso fue un acto de subversión. Y todo esto, si nosotros demostramos el potencial que teníamos como pueblo para comunicarnos, el 11, el 12 y el 13 de abril de hace 10 años, ahí no teníamos Twitter. Pero yo recuerdo, no sé cuántas visitas tendría aquella página maravillosa que se llamaba antiescualios.com y después de aquello surgió aporrea.org y bueno, y de ahí se despegó todo esto. Y si lo hicimos, si lo hicimos en el 2002, sin Twitter y sin Facebook y sin todo esto, que no se atreva la oligarquía a volvernos a atacar porque con las herramientas que ahora tenemos no tienen vida. ¡Aplausos! Muchas gracias, compatriota, muchas gracias. Buen día.